Lo que genera la guerra en Oriente Medio, entre Israel y Hamas, sobre todo lógicamente en la franja de Gaza, que es la zona más afectada, es un gran desplazamiento de los pobladores, de los palestinos, que no encuentran un lugar seguro. Como le contábamos hace un rato, la zona de Khan Younis es la que está siendo atacada de una manera muy contundente en las últimas horas. Entonces crece la cantidad de desplazados de manera notable. Decenas de habitantes de Gaza, a quienes vemos, fueron desplazados, han quedado en la calle, en Khan Younis, sin refugio. Mientras se intensifica esta guerra entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamas, se vio a personas sentadas en el suelo con sus pertenencias, niños, mujeres, que van caminando, usando carros, tirados por burros. Varias personas dijeron que esperaban tener incluso una tienda de campaña como refugio después de que sus casas fueran demolidas por los ataques aéreos israelíes. Los recientes enfrentamientos entre las fuerzas israelíes y los combatientes de Hamas en el norte de Gaza han obligado a más residentes palestinos a huir a zonas más seguras y las zonas del sur del enclave costero fueron alcanzadas por ataques aéreos israelíes durante la noche de ayer. Gracias.